El control de la inteligencia artificial se ha convertido en el factor clave del éxito entre los gigantes del capitalismo digital. La inteligencia artificial funciona prácticamente sin intervención humana, ya que se nutre de los datos que generamos continuamente y de forma gratuita. Google, Amazon, Facebook y Apple valen más de un billón de dólares juntas y aún así sólo emplean a 150.000 personas en todo el mundo. Si observa las compañías más importantes de nuestro país, comprenderá lo mucho que ha cambiado la economía. Facebook, la compañía de comunicación más importante de Estados Unidos, no produce contenidos. Airbnb es la cadena hotelera más grande y carece de habitaciones. Uber, la mayor empresa de transporte, no dispone de coche alguno. Y Alibaba y Amazon, los dos grandes distribuidores minoristas, no tienen tiendas. Hoy, con una buena idea y capacidad tecnológica que la respalde, uno puede hacerse rico rápidamente. Este nuevo El Dorado atrae a los jóvenes que acuden a la Escuela 42 para intentar el doble desafío de crear una startup, una empresa emergente, en un fin de semana, lanzando nuevas aplicaciones para los consumidores convencionales. La inteligencia artificial nos permite ordenar y organizar los artículos de los blogs, de la prensa, en función de tus gustos, siguiendo un orden. Cuantos más usuarios tenga la aplicación, más información obtenemos de su comportamiento y así los artículos sirven mejor a sus intereses. Para crear una empresa de crecimiento rápido, se necesita una inversión media de 15.000 euros, solo. Ahora, con un poco de tiempo, un ordenador, una pasión y estas herramientas, se pueden cambiar muchas cosas. A comienzos del siglo XX, si querías crear, no sé, por ejemplo, una compañía ferroviaria, necesitabas edificios enormes, miles de personas, fabricar raíles... Hoy puedes hacer cualquier cosa con tres personas. Por poner un ejemplo, WhatsApp es un equipo de 50 personas y tienen más de mil millones de usuarios. Además, puedes estar sentado en cualquier lugar. Si tienes una conexión a Internet, puedes vender en todo el mundo.